¡Dame la ambulancia! ¡La ambulancia! ¡La ambulancia a la policía! Justo en el momento que un conductor de vehículo de transporte público se disponía a estacionarlo en el barrio Villa Miriam de Valledupar, fue víctima de un atentado a bala. De acuerdo a las primeras versiones extraoficiales, en Eil Gutiérrez se recibió varios impactos con arma de fuego a manos de un sicario que se transportaba en calidad de parrillero en una motocicleta, la cual era conducida por una mujer, cómplice de dicha acción criminal. El afectado, nacido en el difícil Magdalena, fue impactado en el rostro y en uno de sus miembros superiores. Una de las balas atravesó uno de los vidrios del automotor. Gutiérrez, quien quedó gravemente herido, fue conducido rápidamente a un centro asistencial donde los galenos realizan ingentes esfuerzos por poner a salvo su vida. Hasta el cierre de esta edición, se desconocía el parte médico. Las autoridades policiales indicaron que por este hecho hay una persona capturada.